Hola a todos en mi, pues estamos aquí en otro vídeo más de Rise of Kingdom para el canal y el día de hoy vengo a hablaros de Escipio Aemilianus, otro Escipio más que se une al juego este ya es el tercero porque tenemos el Escipio épico, el Escipio Africanus Prime y en este caso Escipio Aemilianus yo, si os digo la verdad, igual que tampoco me vi la película de William Wallace no tengo ni idea de quién es Escipio, así que no sé si esto es un rework del rework o es el primo de Escipio, o es que Escipio es un apellido como lo puede ser González en España y pues hay un montón, no tengo ni idea el tema es que visualmente se parece un montón a Belisario entiendo que porque llevará ropa romana y si no es romana pues no me matéis, por favor pero bueno, el tema es que de nuevo se repite nombre, Escipio así que a este no sé si le llamaremos Emiliano para que no nos confundamos con el Escipio de... es que encima claro, el Escipio es de infantería y este también es de infantería por lo cual esto yo creo que va a ser un lío pero bueno, vamos a lo que nos lleva el vídeo de hoy que es analizar un poquito este comandante el otro día subí el vídeo de William Wallace así que os lo dejaré también por arriba por una tarjetita si queréis verlo además ahí también hablé de las fechas en las que creo que van a salir estos comandantes así que para no repetirlo, en este caso vamos directo al grano y bueno, como nos veíamos venir, en este caso tenemos comandante de Rally ya supongo que es lo que tocaba porque al final el anterior fue Gorgo que fue de Garrison entonces por ir cambiando un poco normalmente Lilith va pues uno de Rally, uno de Garrison uno de Rally, uno de Garrison la sorpresa que me he llevado, porque esto sí que no me lo esperaba es que es un Rally de Smite Damage como estáis viendo aquí así que va a tener la misma rama de talentos que tendría William Wallace y aquí si os digo la verdad no me la voy a jugar yo creo a deciros parejas posible que se vayan a utilizar con el Emiliano porque es que claro, este entiendo que va a ser primario eso sí que lo veremos ahora en el vídeo que tiene mucho sentido que sea primario pero supongo que de secundario será William Wallace, podría ser ¿podrá ser Liu Che? también podría ser hay gente aquí en los comentarios que estoy leyendo que dice que tiene que ser con Tarik no lo sé seguro porque claro, el tema de que este tenga rama de talentos de Smite yo creo que hace que tenga más sentido pienso yo, ¿vale? que usemos a William Wallace o a Ecipio y William Wallace siendo daño individual no estaría mal pero como vimos también en el vídeo de William Wallace hay cosas que no se le activaría creo que una habilidad en concreto no se le activaría en realidad por lo cual no sé si de momento tendremos la dupla perfecta para Emiliano pero de todas formas es un comandante que por lo que he estado leyendo tiene buena pinta en fin, vamos a las habilidades y ahora vemos un poco posibles parejas pero como digo no me quiero mojar mucho en ese tema y bueno, pues la habilidad activa tiene requisito de furia 1000 así que nada del otro mundo y es Smite Damage, como es obvio, de factor 2700 y aquí pues tengo que decir que el factor es bastante alto aunque me gustaría hacer un testeo en el juego que esto a ver si hoy hacemos directo y si queréis lo testeamos un poco juntos en el directo pero sería un poquito intentar comparar la diferencia entre el Damage Factor de Smite Damage y el Skill Damage aunque tengo que decir que a partir de ahora yo creo que el Smite Damage va a cobrar un poquito más de fuerza y yo diría, vamos, y esto lo digo antes de hacer el testeo yo diría que el Damage Factor del Smite Damage ahora mismo es peor que el Damage Factor del Skill Damage y ahora aquí me saldrá el típico fanboy de Liu Che que dirá, no, pero Mikbo Liu Che quita más que un Neski o que no sé cuánto sí, vale, pero si miras el daño seguramente y de nuevo, esto es antes de hacer el testeo pues yo diría que el daño de Liu Che no viene de la Skill o sea, no viene del Damage Factor, ¿vale? no viene de la activa, viene de turno a turno que el daño normal sea más alto que obviamente un Neski o cualquier comandante que vaya por Skill Damage entonces, ¿qué pasa? que ahora con la salida de estos comandantes que tienen rama de talentos de Smite pues claro, tienes potenciadores que potencian el Smite Damage incluso este comandante aquí más adelante también tenía alguna habilidad no la guardo, ¿vale? ahora la veremos pero bueno, tiene alguna habilidad que aumenta también el daño del Smite Damage incluso William tenía un potenciado bastante gordo en esto entonces claro, esos potenciadores harán que a partir de ahora el Damage Factor pues tenga un poquito más de impacto en la batalla pero a día de hoy yo juraría que es más el turno a turno lo que quita vida que esto así que bueno, estaría bien empezar a investigar un poquito qué diferencia hay entre un Damage Factor y el otro luego además, aquí tenemos efecto positivo y esto me mola, ya lo comenté con William William me ha parecido un comandante muy bueno y que seguramente entre en el meta pero le vi una cosita mala solamente y es que no tenía efecto negativo y eso un poco a futuro es malo porque a la que empiezan a sacar comandantes con más daño y más números, ¿vale? más estadística un comandante como William Wallace es muy powercrepeable es muy fácil que simplemente una cosa con un número mayor lo sustituye totalmente fijaros en comandantes como Wanyu lo que han durado en el tiempo simplemente por el hecho porque tienen un efecto negativo que es el silencio o sea, cositas de esas se nota mucho para que luego en el futuro sigan tenidas pequeños autoridades o Williams en caballería Williams es por los efectos negativos y positivos que tiene que se sigue usando no es por las estadísticas, ¿no? entonces, bueno en este caso tenemos efecto negativo que aplica esta habilidad que encima se llama Africanus que es un poco el apellido del Ecipio Prime creo, en fin no sé, pero bueno el efecto negativo es que el objetivo recibe 20% más de daño esto os recuerdo que no solo lo aprovecha el propio Rally suponiendo que lo estamos utilizando en un Rally sino que lo aprovecha cualquiera de las marchas que posiblemente estuvieran suarmeando una bandera porque esto no es que yo haga un 20% más de daño es que el objetivo al que yo le estoy pegando recibe un 20% más de daño de todas las fuentes así que este comandante para suarmearte una bandera podría ser bueno en el Rally tanto tenerlo dentro del Rally como a lo mejor suarmear aunque eso habría que ver si hay alguna cosa que no se active que si queráis y bueno, con eso pasamos a la segunda habilidad que es la típica habilidad de estadísticas y tenemos 20% de velocidad de marcha si estás fuera de territorio cosa que al principio no llama mucho la atención para lo que es un Rally pero quizás por ejemplo lo han pensado para un Arcadeo Series donde siempre estás fuera de territorio para que por ejemplo la infantería se empiece a usar un poquito más en el Arcadeo Series porque a día de hoy no se usa un culo y de hecho en el Arcadeo Series este Rally podría estar bueno porque ahí es una situación típica en la que normalmente tiras un Rally quieres que corra y que cuando pegue además tú lo suarmeas entonces aprovecharías el Damage Increase que da la activa y luego la segunda parte de la habilidad da 30 de salud que en lo que es el número 30 no es una cantidad muy alta va un poco al estilo de la mayoría de comandantes la diferencia es que está todo en salud y la salud yo creo que es la mejor estadística del juego y más aún yo creo en infantería donde la mayoría de cosas de equipamiento dan defensa entonces piensa que el equipamiento de infantería se centra en defensa y los armamentos tienes ataque, defensa, salud por igual pero si tienes por ejemplo daño total ahí te quita salud por lo cual de nuevo salud es un poco lo que suele salir perjudicado así que que tenga este comandante 30 de salud me parece magnífico y eso sí que solamente funciona si estás en el Rally así que si suarmeas una bandera que sepas que estás perdiendo 30 de salud luego pasamos a la tercera habilidad que esto bueno, el tremendo de tu chaco ocupa una diapositiva entera en este caso tenemos un efecto fácil que es 5% más de normal damage y aquí por si alguno todavía no se entera de lo que es el normal damage esto incluye todo lo que viene siendo daño normal el smile damage es decir, el factor de la habilidad también el ataque básico que es el numerito en blanco y el contraataque que es lo que también es el numerito blanco pero en contra de la gente que te está pegando no solo al target que tú le estás pegando y bueno, te avisa además aquí que esto no afecta a ataques a distancia pero bueno lo interesante de esta habilidad es lo que viene a continuación y es que con los ataques básicos que ocurren uno cada segundo tenemos 30% de probabilidad de quitarnos los efectos negativos de salud y de defensa es decir, las habilidades que te reducen la defensa y la salud como por ejemplo la activa de Neski Neski te pega la activa y te quita la defensa pues este señor tiene una probabilidad de quitarse ese efecto y además durante los siguientes 3 segundos gana inmunidad a esos efectos negativos o sea, no solo se lo quita sino que no le puedes meter ninguno en los próximos 3 segundos y además también consigue una protección del 25% hacia el normal damage ¿vale? o sea, recibe un 25% menos de normal damage así que bueno me parece una habilidad bastante buena además dura 3 segundos tiene cooldown de 5 que no es demasiado alto se activa con los ataques básicos que yo creo que cualquier comandante que sea para usarlo con smite damage es muy importante que casi todas las habilidades intenten activarse por ataque básico os recuerdo que Liuche con la pericia puede activar más frecuentemente esos ataques básicos así que ahí tenéis posible sinergia y aquí la duda que yo tengo y habría que testear sinceramente la duda que yo tengo es ¿esto se puede activar sin necesidad de que tengas un debuff de salud y de defensa? porque por la primera parte no tendría mucho sentido pero por la segunda sí porque claro el recibir un 25% menos de normal damage entiendo que te conviene en cualquier momento de la batalla tengas o no tengas la defensa reducida entonces yo entiendo por cómo está escrito y por la última parte de esta habilidad que esto se puede activar aunque no tengas ese efecto negativo puesto luego pasamos a la cuarta habilidad y lo que hay abajo ya es la pericia cuarta habilidad Salt the Earth tenemos que este comandante cuando está atacando una ciudad o cuando está atacando una bandera que esto no significa en realidad ojo si su armeas también cuenta ¿vale? porque esta habilidad también la tiene así escrita Wanyu y funciona así de hecho es la típica habilidad que para Wanyu en campo abierto no se sube pero que yo me lo subí porque su armeaba banderas con el Wanyu entonces dice cuando atacas una bandera o una estructura de alianza o una ciudad cuando lanzas un ataque básico tiene un 50% de infligir los siguientes efectos por dos segundos de nuevo habilidad que viene con el ataque básico y en este caso una probabilidad además bastante alta 50% se va activando casi todo el rato y lo que hace es quitar un 25% de ataque y defensa al objetivo y luego cuando este comandante está de primario que igualmente a mi ya me parecía que tiene sentido ponerlo de primario porque las ramas de talento son casi perfectas yo diría para un rally tienes smite por si quieres combarlo con un smite damage tienes conquering y tienes infantería o sea que yo creo que mejor que esto quizás se podría discutir si es mejor la rama de skill que la de smite pero bueno si este comandante es de smite no tiene sentido que tuviera una rama de skill así que yo creo que las ramas son perfectas para lo que es el comandante así que bueno otro motivo más por si alguno no lo quería usar de primario para utilizarlo de primario entonces dice que además silencia al objetivo ¿cuánto tiempo lo silencia? pues los dos segundos que pone aquí arriba por si alguno también se ha despistado ambas cosas duran dos segundos y luego tienen cinco segundos de cooldown así que realmente va a dar bastante por culo la verdad este comandante el silencio es algo que ojito molesta bastante no va a ser esto el reemplazo de Wanyu por si alguno se lo pregunta porque pensar que tiene que estar atacando una ciudad o una estructura esto no es un silencio en campo abierto o sea puedes suarmear y se considera que estás en campo abierto pero lo que silencias es la bandera no silencias las marchas que hay por ahí entonces de nuevo para suarmear parece que podría servir para campo abierto yo creo que no porque ya estás perdiendo un 30 de salud que tendrías aquí delante estás perdiendo o sea no aprovechas tanto el el damage increase al target quizá aunque bueno podría ser una especie de sustitución a Belisario también el silence no le silencia o sea pierdes literalmente una skill y media mínimo entonces no parece muy bueno para campo luego tenemos por último tit for tat que sería la pericia no me ha llamado mucho la atención tengo que decir porque dice cuando este comandante o sea whenever the current target lo he leído mal al principio es que ya lo había leído antes del vídeo y ahora lo he leído bien o sea cuando el objetivo de este comandante es decir tú le pegas a la bandera cuando la bandera tira la habilidad activa este comandante gana 40% más de furia o sea gana la furia 40% más rápido durante los siguientes dos segundos esto sinceramente va a ser muy complicado de saber si es bueno o malo porque el tema de la furia es complicado pero se sabe que hay un cap de furia habrá que replantearse si se usará cuerno con este comandante imagínate que usas al Emiliano con Liu Che entre que Liu Che aprovecha menos el cuerno que un rally es muy probable que te suarmen o te metan un counter por lo cual estás rodeado y generas más furia y que encima esto tiene una cosa que durante dos segundos te está haciendo generar 40% furia más rápido es muy probable que este comandante no aproveche nada nada bien el cuerno yo me plantearía ponerle anillo y venganza por ejemplo si lo quieres hacer más anti-swarm o anillo y la gloria esta que da también normal damage ese accesorio a mi no me gusta mucho pero de nuevo cuidado porque el cuerno aunque muchas veces no se aproveche es una cosa que se nota bastante el tirar la habilidad más pronto pero si con este comandante en concreto yo ya estoy ahí bastante al límite de pensar que el cuerno puede no ser útil para una rally que te vayan a suarmen bueno si te suarmean seguro que no sirve si te suarmean hay que poner venganza 100% pero si no te suarmean me lo pensaría pero bueno si la habilidad maxeada pues la verdad que no sé tengo mis dudas de si es muy buena o no en general el comandante me parece muy bueno y yo creo que va a ser meta o sea igual que dije que William Wallace seguramente 90% seguro va a ser meta yo creo que este también va a ser meta de rallies no sabría deciros si va a ser mejor que por ejemplo un Justiniano quizás Justiniano sigue haciendo más daño pero este la verdad que sería más anti-swarm y no tiene nada de anti-swarm realmente pero seguro o sea infantería tiene muchos comandantes anti-swarm de hecho le puedes poner una tila y quizás con el artefacto y quizás sería muy buena muy buen combo habría que ir probando y la verdad que aquí vamos a tener que probar un montón de cosas la pericia me da un poco de medete de que se pase del cap de furia todo el rato más sabiendo que muchas veces las activas o sea que también por esto no me había llamado mucho la atención al principio porque cuando tú usas una activa hay muchos talentos que te dan furia en ese momento también este teniendo la rama de conquering y de smite quizás esos talentos no los tiene habría que mirar cuando salga la rama pero bueno es un poquillo la duda que me ha entrado de si realmente va a poder aprovechar ese rage engine de 40% en ese momento que es cuando más furia realmente se genera pero lo dicho pinta muy bien pinta muy bien o sea más sinergias con el smite damage silencio damage factor muy alto aumenta el daño salud o sea realmente tiene no está rotísimo en dios no es la siguiente generación vale pero dentro del margen de números que tenemos en la generación de ahora yo creo que tiene casi todo lo bueno no sé quizás lo único que le echaría en falta podría ser un normal damage muy alto como hay un comandante de skill damage tipo Jason G que da 50% de skill damage en este caso echo de menos eso una habilidad que aumente mucho el daño normal pero como digo creo que los comandantes de daño normal no se centran tanto en el damage factor sino en el turno a turno ir ganando la batalla así que en ese caso pues este comandante capaz tiene lo suficiente y necesario para ser meta reventarse a un montón de Garrison habrá que ver si va bien contra Gorgo que eso no lo tengo tan claro quizás contra Gorgo habrá que seguir usando Ashurban y Pal pero bueno interesante creo que poco más que comentar lo dicho no me quiero mojar mucho con el tema de combos porque creo que hay muchas opciones estamos aquí hablando de una rama nueva que es la de Smite que no hemos probado ni en campo abierto ni en Rally así que yo creo que por ahora es mejor dejar aquí el análisis y esperar a que estos comandantes salgan en el juego y hacer pruebas pues de verdad que en el caso de Rally es un poquito más fácil hacer pruebas porque con hacer un par de pruebas en el arcade de Osiris más o menos te voy a dar una pista de que tal funciona no se si en mi reino lo va a maxear alguien así que tampoco se si yo personalmente os podré traer alguna prueba pero si no pues ya miraremos de algún otro canal de Youtube que seguro que alguien se dedica a hacer pruebas con mi amigo Emiliano así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!